Dale, agarra un par de bolas Maxi, dale, agarra un par de bolas, dale Ticho De vuelta, no te tenés que ir para los costados mono, si te vas para los costados no me sirve Ponete, no, 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 ponete en posición, en tu posición de derecha, de ahí, ahí va Y que venga derecha por arriba de tu cabeza, dale, eso, que levante la bola, otra vez, vamos Dale, otra vez, otra vez, otra vez, no hay problema Dale, colgá, y anda a buscar, anda a buscar, eso, ahí levantó, dale Ticho, vamos Va, colgá, pegá, bien, pegale de lleno, que suene, pronala paleta, pronala Tirátela por favor más al medio, si, vamos, vamos de vuelta, dale, vamos Sin efecto, plano, dale, bien, perfecto